Amigos de estos espacios informativos, una vez más en la Cámara de Comercio, junto al licenciado Francisco Martínez, director ejecutivo, con la trascendencia de todo lo que en materia se ha realizado ante este COVID-19 y lo que está por venir o realizando desde el momento. Sistemas amplíos. Sí, muy buenos días. Pues gracias por el espacio de la Cámara de Comercio e Industria. Como institución gremial del sector privado, hemos estado trabajando arduamente. Hace algún par de días hemos participado en la entrega al Hospital Roberto Sazocorto para el equipamiento de la Sala COMI, con una alianza con COUSAID a través del proyecto de gobernabilidad local, el cual hizo la donación de 1.200.000 de piedras para el equipamiento de dicha Sala COMI. Este proyecto fue con la veeduría del Comité de Apoyo al Hospital Roberto Sazocorto, que siempre ha estado en colaboración y hemos estado en colaboración con esta institución. Posteriormente, pues hemos hecho una de las últimas jornadas de capacitación para el sector transporte, en este caso para los taxistas, para los de bus interurbanos, con la finalidad de que sean capacitados y certificados en medidas de bioseguridad para el proceso de pilotaje, el cual pues ha sido muy bueno, ¿verdad? De manera pública agradecer a la Alcaldía Municipal porque también nos ha estado apoyando en estas capacitaciones de bioseguridad, que ellos nos han proporcionado lo que es espacio físico y la Cámara pues se encarga de otras gestiones para llevar a cabo estas capacitaciones del sector transporte. De igual forma, ya iniciamos con las auditorías solidarias a las empresas afiliadas de la Cámara, estas auditorías son directamente para las empresas afiliadas, donde la finalidad es revisar que estén cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y que cumplan con todos los protocolos, que son aprobados por el Ministerio de Trabajo. Todo esto es una alianza que tiene la Cámara de Comercio e Industria, con la Federación de Cámaras, con el Consejo Nacional de Inversiones y con nuestro patrocinador, que es el Ente Internacional USAID, a través de los proyectos de Empleando Futuro y Transformando Sistemas de Mercado. Algo importante que usted menciona son estas alianzas, son fructíferas, han sido convenientes y luego pues la captación de los nuevos recursos a través de estos patrocinios. Esos son los objetivos de la nueva Junta Directiva, dirigida por el licenciado Félix Napoleón Cepeda, para seguir trabajando con cooperantes internacionales para fortalecer lo que son las MIPIMES y también fortalecer algunos espacios que sean de proyección social, cultural y desarrollo económico para la ciudad de La Paz. El licenciado Francisco Martínez, director ejecutivo de Cámara de Comercio, soy Irán Padilla.